Señores, lo que ven en pantalla es un encendedor, estoy con Miguel Ángel Soto, utiliza esta herramienta para cortar el cabello, es un corte de fuego. Nos basamos en la escala del potencial hidrógeno, que es el pH, y lo que vamos a hacer es quitarle lo ácido o lo alcalino que tenga el cabello, para que el cabello esté en un pH adecuado para trabajarlo, porque va a sufrir una quemadura. Champú a base de menta, para que el cabello esté mucho más manejable, huele riquísimo por cierto, germen de trigo y semilla de lim, wow. Ahí está poco a poco quemando las puntas dañadas, el asunto es quitar todo aquello que ya no le funciona a nuestra cabellera para que luzca mucho más sana, aclaro solo con los profesionales. Se utilizaba anteriormente con vela y era para quemarlo suela, pero pues bueno, utilizamos un encendedor ahorita porque es mucho más práctico, ya que no tira cera. Y nos permite pues quitar el cabello maltratado de una forma más continua. Perfecto. Impresionante. Literal quemaron sus puntas, su orzuela. No hay ningún riesgo de que tú cuando enciendas el encendedor, de inmediato se consuma todo, ¿no? No, porque precisamente para eso preparamos el cabello y debe de llevar una pausa, un ritmo y un tiempo para poder hacerlo. Y es la primera vez y me dio miedo. Te dio un poco de nervio cuando te dijo, levántate. Sí. Necesitas atrevernos a lo nuevo, ¿no? Claro. Todo y todo para lucir hermosas. Con las puntas de la tijera calientes van a cauterizar, como lo dice el experto, cada uno de los cabellos. Aquí se observan las puntas quemadas y con ese poquito que cortemos es suficiente para que salga. Como ven hay bastante humito y todo aquello que está demasiado seco, que aunque traiga el tratamiento, se va a ir como quitando de forma natural. Sí, es impresionante porque desde aquí ves todo el humor, la capa de amor y sí. Sí, también. Impacta pero funciona. Ya lo saben, esto se llama Corte de Fuego con Miguel Soto. Cualquier cuestión en arroba Tabata Jalil Real, les paso los datos. Yo me despido, soy Tabata Jalil y que venga la alegría. Tú muy bien y tú muy valiente, quedó perfecto.